Laura 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 ¡Gracias! ¡Bajá la arma! ¿Qué estás pensando? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No me podés reventar! ¡No hice nada! ¡No hice nada! ¡Selena, Largalo! ¡Perdón! ¡No entendés! ¡Fuera, Largalo! ¡Largalo! Por favor, por favor, por favor. Están en mi casa. Usted está loco, están en mi casa. Por favor. ¡Para! 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 ¡Para un poco! ¡Para un poco! ¡Va preso, loco! ¡No tengo nada que ver con lo que pasó! ¡Va preso! No va a ir preso porque él lo hizo. ¿Cómo que no hizo? No lo hizo. ¿Cómo que no hizo? Si está en tu casa con la bombacha en la mano. ¿Qué te importa que esté con la bombacha? ¿Qué te importa? ¿Cómo te va a importar? ¡Laura, sé! ¡Laura! ¡Laura! ¡Qué sé! ¡Cállate! ¿Qué pasa? Yo vine acá, vine acá porque me sentí muy mal con todo lo que pasó. Bueno, está bien, Martín. Ya hablamos. Por favor, te lo pido, andás de tu casa. Necesito hablar con vos. Bueno, ya hablamos. Ya hablamos, Martín. Andáte a tu casa. El pano es bastante incómodo de esta situación. Tómatela, por favor, viejo. ¿Te duele? No, no. ¿Cómo me va a doler? Bueno, entonces andate por ir y ya a tu casa. Vamos. No. Todo lo recomo. ¿Eh? Yo no puedo creer que me haya puesto un sopapo. ¿Cómo me va a pegar? ¿Me podés dar algo que se me va a hinchar la jeta, por favor? ¿Querés algo? Sí. Sí. Pero mirá cómo tengo, Laura. ¿Te duele? Mirá. Uy, te ríos. Te duele. Te duele. ¿Te duele? Anda a tu casa. Anda a tu casa a ponerte hielo. Vamos. Tengo que ordenar todo esto. No me voy, Laura. No me voy. ¿Me podés explicar qué carajo pasó acá? Hay un tipo que me está amenazando. Un tipo que supuestamente metí en cana hace unos años. ¿Sabés quién es? Metí a varios en cana, Ledesma. No sé. Ya averigué. No se conoce ningún dato de ningún reo que haya metido yo en cana y haya salido en libertad. Así que, no sé, te pido, por favor, andate a tu casa. No, yo no sé, Laura. No me voy a ir porque el tipo puede volver. No va a volver ahora. Esto es un primer aviso. Estos tipos no vuelven al toque. Los conozco, Ledesma. No querés que me quede lo que pasa. No, no querés que me quede. ¿Podés llamar a alguien de la brigada que te venga a cuidar? Te dejo el móvil compendido o cualquier cosa me llamás. Ok. ¿Te vas a cuidar? Me voy a cuidar. ¿Me la puedo llevar? Me saca. Cuidate. Ok.